El técnico tiene mucho que hacer cuando los delanteros andan pasando con una racha así. Yo creo que a la Universidad de Chile lo que le queda es mejorar defensivamente y dentro de las oportunidades que se crean tratar de hacer uno o dos goles. Si es que lo pueden hacer, pero que si no logran hacerlo van a terminar perdiendo siempre los partidos empatando. Si logra mejorar defensivamente tiene una oportunidad de no perder el partido. Yo miro un poco más allá, yo miro más lo defensivo. Lo que puede mejorar es lo defensivo. Claro, porque ya adelante ya es más complicado, porque cuando pasan por racha, lo que pasó a Sacha, pero Sacha demostró que hoy tiene más jerarquía que los jugadores de la U. Si uno se pone a pensar guerra no juega mucho, y es un buen jugador. Tiene a Torres que viene de Guachipato, que claro, en Guachipato hacía todos los goles que venía de atrás, pero no es un gran goleador. Tiene al chico Enríquez que no ha jugado, que le ha ido mal, que no es lo que uno esperaba de Enríquez. Tiene a Venegas que lo pone por el lado izquierdo, lo pone marcando el punta. O sea, tiene un enredo, pero no tiene el jugador, que esto lo hablamos, por lo menos yo lo veo de ese punto de vista, de que no tienen ese goleador de área, ese goleador de Marcelo Salas, Iván Zamorano, no lo tienen, no lo tienen. Está abriendo, está abriendo mucho. China puede traer un jugador así, porque tiene cinco o seis jugadores, trae mucho, pero no trae calidad, trae cantidad. En algún momento se criticaba el andar del Sacha, se le da la confianza como para mantener la titularidad y se le termina abriendo el arco, y ahora hablamos de un jugador de jerarquía. Sí, pero tú estás comparando una situación puntual, de un jugador con un equipo que funciona, un hombre con cinco... En algún momento se habló lo mismo del Nico Castillo en la selección, ahora estaba pasando con Dubier Riascos, hay varios ejemplos más. Me parece que la dupla de Matías Campos López con el Nico Guerra está siendo bastante interesante, se conocen de memoria. Hay una jugada que es una doble pared entre ellos, prácticamente al borde del área, que termina con un remate de campos. Está el tema de la ansiedad de querer anotar, está el tema de la presión que vive la Universidad de Chile, porque si la U viviera un momento lindo de que fue la campeona el año pasado y esto comienza distinto, lo más probable es que estarían anotando tres, cuatro goles cada uno. Pero yo en lo personal creo que esa dupla se tiene que mantener y se les va a abrir el arco sin ninguna duda. Me parece que cómo ve el fútbol el Nico Guerra es muy interesante. Guerra es el mejor de todos los punteros que viene. Y Matías Campos López se genera muchas ocasiones de gol. Lamentablemente no las ha podido concretar, pero me parece un delantero interesante. ¿Te sumo algo? Yo diría que sí tiene harta pega que hacer el técnico. Exacto. Puede hacer algo. Harta pega, pero en generar, o sea, en seguir generando ocasiones de gol. En seguir entrenando, practicando, ocasiones distintas, formas de llegar al arco contrario. Eso por un lado. Y por el otro, sí, yo creo que la rigurosidad defensiva todavía tiene aún mucho margen por mejorar. Hay goles desde que llega el técnico, lleva tres partidos, y en los tres partidos le han hecho goles, que él los puede mejorar. Porque son cierres de centrales, son coberturas que no se realizaron, son separación de la última línea de tres con la línea de volantes defensivos. Entonces yo creo que él puede mejorar todavía eso. Lo que sí creo muy difícil es que invente un goleador que hoy no está. Eso en realidad, por más que uno lo practique y todos los días se quede cabeceando, y todos los días se quede practicando, salvo que tenga 14, 15 años... ¿El goleador quién es? ¿Rodriguez? ¿El goleador en este momento? O sea, claro, claro. Entonces lo que digo yo es que si puede hacer un gol con lo que genera, ojalá haga más, pero que defensivamente se solucione lo que tiene, puede ganar un partido. Y de ahí para adelante pensar y de a poco en no perder. Porque es complicado cuando se mete atrás. Empieza a perder, no empiezan a hacer goles, te empieza a quemar la pelota en el pie, empieza la gente a gritar, a hacer mal. Es complicado, y más para los jugadores que vienen hace años. Bueno, cortito, de hecho, el primer gol que hace la U, si bien es cierto, se equivoca a batalla en la salida con Lava, hay una presión, un pressing, es un pressing interesante, de cuatro jugadores de la U, donde le cortan los circuitos de saque, que después lo vamos a ver, le cortan los circuitos de saque, y los cuatro llegan a estar dentro del área. O sea, en ese sentido, él sí puede seguir mejorando mucho. Sí, de hecho, el gol es el fin de semana, yo lo vi. Había un muy buen análisis que presentó Gonzalo Fuyú respecto a cómo había decaído este trabajo en el segundo tiempo. Había empezado muy bien, y en el segundo tiempo no pudieron mantener ese ritmo, y la calera tuvo más libertad. Hay un dato estadístico de voledor, Manuel. La U no hace gola en el segundo tiempo. Ni uno, en todo el campeonato. Es complicado, porque generalmente es donde los equipos se cansan y terminan siempre haciendo más goles. Sí, va contra la tendencia eso. Salía la tía Yolanda Sultana en el reportaje. Yo, contra todo lo que pueden creer algunos paralistas, no creo en las cábalas. No creo que si un entrenador se pone la misma camisa siempre va a ganar un partido. ¿Qué camisa? Cualquiera. No quiero entrar en detalle, Claudio, porque después me reen. Y dicen que hago diferencia odiosa. Segundo, yo no creo en los saumerios. No creo que quemando zapatos tú salgas de una mala situación futbolística. Pero sí creo en las rachas. Y sí creo en las rachas inexplicables, porque el fútbol tiene, afortunadamente, esas cosas que todavía no se pueden explicar. No se pueden ni explicar ni trabajar adecuadamente. La Universidad de Chile yo creo que es el equipo que más situaciones de gol se han generado en los últimos dos partidos en el fútbol chileno. O sea, yo... Junto a Palestino. Si vamos... Sí, tal vez Palestino, pero yo creo que la U tiene más. Frente a Antofagasta son cinco. Sí, mil. Clarísimas. Pero así... Claro. Fíjate que cuando le hacen empate calera, la tiene Matías Rodríguez entrando solo frente al arco. Y la tira ancha, el más calificado de los goleadores que ha tenido la Universidad de Chile este año. Entonces, hay cuestiones que son, para mí, en mi criterio, inexplicables, siempre y cuando tú las analices solo dentro de la cancha. Entonces, yo creo que en la U hay una cuestión que condiciona no solo a los técnicos, sino que también a los jugadores. Y es una situación de inestabilidad interna en el club que trasciende en momentos claves cuando tienes que manejar el partido. Yo entiendo la explicación de que no hay gente grande, gente experimentada, jugadores con oficio dentro del terreno de juego para calmar el ímpetu de los más jóvenes. No entiendo. Pero también entiendo que esta carencia de liderazgo, esta sensación de inestabilidad permanente, este saber que vienen cambios trascendentes e importantes en materia de las gerencias técnicas, de la misma presidencia del club, puede tener a los jugadores con una cuota mayor de ansiedad que la que corresponde para un equipo que, en términos generales, no te diría que está jugando peor que quienes lo anteceden en la tabla de posiciones. No, no, no.